Vengo con muchas ganas de saber cómo está el ecosistema acá en Chile, conocer las startups que están con ganas de emprender acá y también los inversionistas con qué tantas ganas están de invertir realmente en las miles de oportunidades que hay acá en Chile, entre todos los emprendimientos que hay. Yo espero aprender de la experiencia de los otros y seguir colaborando y que todos apoyemos el networking, que es este ecosistema que se está formando acá y no solo acá, sino que en varios lugares y cómo nos estamos interconectando y entender también cómo nos interconectamos. O sea, cuáles son nuestros lenguajes, nuestra forma de comunicarnos. Bueno, mis expectativas son revisar si realmente es un mito o una realidad el tema del venture capital acá en Chile, aprender un poco cómo son los mecanismos los cuales nosotros, las startups, tenemos que utilizar. Además de eso, entender hasta qué punto nosotros podemos hacer la gestión acá o realmente de relación fuera. ¿Sabes? Mitos o realidad. Eso, resolverlo es vital para nosotros. Queremos mencionarles que tenemos muchos planes para el ecosistema emprendedor y startup aquí en Santiago de Chile. Tenemos la ambición de hacer un evento regional y poder conectar todo el ecosistema de Silicon Valley con Chile. Así que cualquiera de ustedes que esté interesado, que nos quiera apoyar, que quiera ser sponsor, que nos quieran ayudar a hacer cosas grandes con Startup Grind, por favor acérquense a nosotros. Quiero agradecer también al equipo de Startup Grind. Hicieron un trabajo maravilloso. Por favor, un aplauso para ellos. Y por último, también un aplauso a todos nuestros sponsors y partners, quienes nos han ayudado a hacer esto en realidad y quienes nos han apoyado a esto desde hace dos años. Y espectacular, nuestros amigos de B12, quienes están haciendo el trabajo de video audiovisual. Quiero hacerle la bienvenida a los speakers. Tenemos grandes speakers hoy. Son todos muy profesionales, tienen mucho talento y mucha experiencia en el ecosistema. Así que primero vamos con Pedro Varas, quien es el CEO y founder de Founder List. Por favor, un aplauso. Tenemos a José Manuel Moller, quien es el CEO y founder de Algramo. Por favor, un aplauso. Tenemos a Carlos Hetzel, mentor mío y el Head of Innovation en Accenture Ventures. Por favor, un aplauso. Y por último, tenemos a Jamie Riggs, quien es el Managing Director en Chile Global Ventures. Por favor, un gran aplauso. Bueno, como ya saben, el tema es poder discutir y debatir un poco sobre el tema del Venture Capital, el capital de riesgo. ¿Qué está sucediendo aquí en Chile y en la TAM? Hay muchos emprendedores que salieron y tomaron la decisión de hacer el riesgo, pero parece, o la visión, es que nos estamos quedando cortos para poder apoyarlos. Entonces, por ello le damos paso aquí a nuestro panel de preguntas y respuestas. ¿Cómo están? ¿Ahí tienen sus micrófonos? ¿Qué tal la fiesta? ¿Bien? ¿Alegra? Gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar aquí. Yo quiero empezar brevemente sobre cuál es la definición de cada uno de ustedes sobre lo que es el capital de riesgos. ¿Qué es Venture Capital? Para iniciar. Quien quiera a ustedes, por favor. Yo voy en Spanglish. Yo estoy poco gringo, chileno quizá. Vamos a escuchar mi Spanglish. Ojalá va a entender. Y, bueno, Venture Capital es una clase de acción. Es muy importante entender su clase de acción. Los fondos de Venture Capital tienen inversionistas de trust. Por ejemplo, nosotros manejamos un fondo. Yo estoy manejando plata de terceros. Entonces, la expectativa de estos inversionistas es que yo voy a tener un retorno mejor en el mercado que ellos pueden hacer en una bolsa. Como la bolsa de Nasdaq. Todos entendemos de Nasdaq, de bolsa de público. Tú puedes comprar una acción de Apple, XX. Entonces, cualquier inversionista en general puede pensar en una bolsa como la Nasdaq puede llegar a un retorno de 8 o 10% anual. Es el general de expectativas. Entonces, cuando ellos pasan nosotros plata, de expectativas nosotros vamos a tener un retorno mejor en esto. Entonces, en general, nosotros estamos buscando un retorno al menos en uno fondo, todo el fondo, al menos 3X o más. Entonces, cuando yo voy a buscar, cuando estamos evaluando startups, al menos nosotros estamos pensando en invertimos en una startup, ellos pueden tener un retorno de 10X o más. Entonces, invertimos en una empresa que tiene valoración, no sé, de 3, 5, 10 millones de dólares. Si es 10 millones de dólares, nosotros necesitamos imaginar que podemos vender a esta empresa para 100 millones de dólares en 5, 6 años más. Entonces, es importante entender cuál es el modelo de negocios, los fondos de Venture Capital, cuando va a presentar ellos. Porque algunas veces la más alta valoración todo el tiempo no es el mejor para los emprendedores también. Pero esa es para mí la definición de Venture Capital, es una clase de acción. Cualquier clase de acción y nosotros tenemos las reglas atrás. Mi respuesta es más filosófica, pero para mí los capitales de riesgo son en principio el motor base para poder hacer innovación disruptiva. Si es que no hay capital de riesgo, la innovación disruptiva no ocurre. No hay una opción de que empresarios que están buscando retornos seguros quieran invertir en que startups u organizaciones sean capaces de mover la frontera y atreverse a mover el status quo de ciertas empresas, ciertos procesos o ciertas formas de cómo se hacen las cosas. A mí es el principio base de hacer disrupción. Eso. ¿Aló? ¿Se escucha? En nuestro caso, primero estoy de acuerdo con la descripción perfecta de Jamie, porque es literal lo que buscó el fondo de inversión que acabamos de cerrar nosotros en el gramo. Y yo diría que también una variable importante agregar, es bien parecida en verdad a la que tú mencionas, que es alguien que está dispuesto a invertir donde otros no lo harían. Donde muchas veces el análisis racional no permite concluir que es una buena inversión, pero hay una apuesta por algo que hoy día no ocurre y que puede llegar a ocurrir, y eso puede ser muy exitoso con el 3x mínimo y un 10x esperado al ideal. Donde es difícil encontrar gente que, por un lado, un equipo que tenga una visión, que pueda cumplir esa ambición, y por otro lado, inversionistas que comulguen con eso y estén dispuestos a subirse a ese barco de, finalmente, incertidumbre. Sí, ahí de acuerdo también con los muchachos en cuanto a las definiciones, y en verdad a aportar también que es un capital necesario para las startups para poder crecer, porque básicamente el Venture Capital es una alternativa que tienen las compañías como nosotros, básicamente, en desmedro, obviamente, de bancos u otras alternativas más tradicionales, que obviamente al analizar, quizás, nuestros números y nuestro historial, no van a invertir. Entonces, es un capital justamente necesario para que las startups puedan crecer y generar negocios que puedan disrumpir un poco cada una de las industrias, respectivamente. Perfecto. Pero basado un poco en lo que decía Jamie, ¿qué tanto influye el hecho de que tengan a que rendirle a terceras personas los números para el problema que existe actualmente en Chile? Que hay muchas startups en etapa temprana, que no registran grandes métricas en el corto plazo. ¿Qué tanto afecta la decisión de ustedes? ¿Es un divorcio que hay entre sus inversores? ¿Y ustedes cómo toma decisión? ¿O cómo lo ven en este aspecto? Yo estoy pensando con las métricas de startups. Pero nosotros manejamos diferentes etapas de inversión. Yo creo que las métricas... Yo no fijo mucho... Fijamos en métricas en cuál es el potencial. Es muy importante que los emprendedores tienen una visión súper relevante, es muy grande. En alguna industria está creciendo, o en una nueva industria. Y otra cosa es el compromiso. La cosa es el emprendedor está 100% dedicado al proyecto. Pueden atraer co-founders. Está 100% dedicado al proyecto. Para mí, yo estoy enfocando más en este tipo de cosas de personas, de equipo. Más en el que ellos tienen, no sé, breakeven o este tipo de cosas. Ojalá no están breakeven de alguna forma. Ojalá la empresa está empujando a tomar más riesgo. Pero nosotros no tenemos métricas tan buenas. A menos necesitan, no sé, 100 dólares en ingresos. No tenemos este tipo de métricas. Es más en equipo, de visión. Hemos invertido en proyectos, tiene ventas de equipo. Hemos invertido en proyectos, tiene cero ingresos. En montos, en rondas de 1.4 millones de dólares. Rondas más o menos grandes, cuando la empresa no tiene ventas. Y para mí, este es Venture Capital, porque el emprendedor tiene una visión. Puede traer un equipo súper relevante y está enfocando en una industria grande. No sé si es la respuesta, pero... Ahí, por mi lado, siento que cuando se invierte finalmente en una compañía, es la combinación de tres grandes cosas. Por un lado, el equipo. Por otro lado, el producto o servicio. Y por otro lado, cuán atractivos son o no los términos de la ronda. Y efectivamente, a veces, los términos de la ronda son súper altos. La valorización u otras cosas. Pero el equipo que hay detrás y por otro lado, el producto o servicio, tienden a ser muy, muy, muy atractivos. Entonces, creo que más que buscar una sola cosa, estás buscando highlights o un historial súper bueno en alguno de los tres puntos para poder invertir en una buena oportunidad de negocio. Eventualmente, pueden haber cero métricas, pero un equipo que ya tiene historial de éxitos o una muy buena combinación que finalmente lleva a los inversionistas a invertir. O al revés. Quizás a veces no hay un track record de equipo o de historia. Sin embargo, lograr una atracción muy rápida. Y finalmente eso quizás puede hacer jugar un poco este puzzle a... Ok, igual voy a invertir o eventualmente es una combinación de los tres. Ok, el equipo ha estado interesante, el producto también, los términos de la ronda también están semi atractivos. Ok, vamos y hagamos la apuesta. Pero si finalmente la pregunta, como que más de fondo es, ¿es necesaria atracción? ¿Puede ser que sí? ¿Como puede ser que no? Lo que necesitas más que nada es responder, ¿hay highlights e historial en alguna de estas tres cosas o no? Estoy también de acuerdo con eso, no puedo estar en desacuerdo tan fuerte, porque si no se va a ir muy larga, pero creo que de lo que he venido observando con personas que han hecho levantamientos de capitales fuertes es que tienen el manejo del riesgo muy inteligente. O sea, yo creo que me ha sorprendido juntarme con muchas startups que tienen cierta confusión en manejar riesgo y capital. Básicamente te van a pasar plata para correr un plan que está en tu imaginario. Entonces, tener el riesgo de atreverse a buscar un inversionista, ser capaz de ir validando rápidamente, hay que tener un corazón gigante. O sea, no es cualquier persona que pueda hacerlo. Yo, va a sonar muy crítico lo que voy a decir, pero probablemente mucha gente que está en etapas muy tempranas haciendo startup no logren tener la credibilidad ante un inversionista desde el punto de vista de lo que son, cómo manejan el riesgo, más que aunque tengan un proceso de validación rápida o una solución que esté muy potente, porque hay que manejar ese riesgo de una forma, yo diría que por supuesto ágil e inteligente, pero muchas veces te lo da la experiencia y haber pasado por quebrar más de una vez, intentarlo más de una vez, o haberse atrevido a pedir esos capitales de una forma, con una mirada clara hacia dónde ir. Bueno, dicho esto, entonces la presidente pregunta es, ¿cuál es la situación del Venture Capital en Chile? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Cómo estamos en términos de métricas? ¿Cuántas startups estamos apoyando? ¿Cuántas startups se están quedando sin el apoyo? Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? No tuve este tipo de eventos. No está pasando nada en Chile en capital riesgo. Incluso el mismo fondo, yo estoy apoyando, ahí están invirtiendo, puede ser un startup de 10, pero la otra nueva inversión fue en, no sé, 8 cosas, no startups. Pero hoy día, cada noche, yo creo que probablemente hay dos eventos de ese estilo hoy día aquí en Santiago. Hay muchos fondos, Corpo está apoyando muchos fondos, están apoyando startups en etapa temprana. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre atracciones, el gran lujo que tenemos aquí en Chile es Corpo, está apoyando mucho startup y es startup Chile. Nosotros tenemos un accelerator, tiene fondos de Corpo. De fondo nosotros tenemos apoyo de Corpo. Hay muchas oportunidades, yo creo hoy día, para mí, en etapa temprana, Chile es el mejor lugar en América Latina para el eventos de capital en etapa temprana. Cuando tú vas a levantar más de un millón de dólares, ok, esa no es la misma conversación, pero hasta este punto, hay muchos fondos, hay muchos fondos por el tamaño del mercado. Yo creo que ese es el punto. ¿Me escuchan ahí? Ya, ahí sí. Mira, podemos analizar esto de distintas partes, es decir, como número de inversiones, monto de inversiones, pero también se puede ver a nivel de contexto en general en país. Actualmente, hay muchas iniciativas de apoyo, finalmente, al Venture Capital, es decir, hay fondos gubernamentales, adicionalmente, esto ya está metido también en temas de educación. Cada vez más startups surgen, que están levantando capital, ya sean también nacionales, hacia afuera, o startups de afuera, que están consiguiendo inversión. Y, obviamente, hay otros ecosistemas que están mucho más desarrollados que nosotros, Estados Unidos, Europa, China, etcétera. Y, obviamente, quizás para startups más grandes, encuentran un vacío cuando empiezan a buscar el millón de dólares que en adelante. Y, para mí, eso es una realidad. Ahí es un problemazo. Dale, sin embargo, para etapa temprana, este todavía sigue siendo un muy buen espacio. Hay inversiones, hay buenos emprendedores, hay startups, pero también, yo soy emprendedor, adicionalmente, estoy en el mundo de las inversiones, y para todos, faltan también buenas startups chilenas. Falta Venture Capital, que nos sigamos desarrollando, también faltan startups. startups. Sí, estoy bastante de acuerdo que hay bastante capital hoy en etapas tempranas. No sé si es que es necesario crear fondos de inversiones más grandes, si es que las startups no están sabiendo llegar hasta ese punto. Creo que vamos a seguir creciendo en función de que hayan startup o founders, o grupos que están vinculados entre sí, que sean capaces de poner esa visión potente. Por ejemplo, lo que hacen ustedes levantando capital, probablemente tú después, en cinco años más, vayas a tener la experiencia para poder guiar a alguna persona que pueda ser capaz de levantar capital. Y muchos otros que lo están haciendo acá también. Hay otros founders que han sido muy buenos guías también para encontrar ese capital. Y también entender cuál es el rol que vamos a jugar nosotros como país, en buscar hacer que las startups sean también una forma de salida potente hacia afuera. Ahí el rol, desde mi punto de vista también las grandes empresas tienen una gran responsabilidad sobre eso. Porque si es que una startup que quiere validar su proceso con alguna gran empresa, tienen que pasar por un proceso que dura un año, un año y medio, y la gran empresa no tiene un tiempo específico para responderte. Con algunos de ustedes que todavía están acá, que lo estoy viendo, hemos conversado sobre poder crear un principal acuerdo sobre, ojo, si yo soy una gran empresa y me voy a sentar a trabajar con una startup, no puedo responderle en seis meses más. No puedo meterlo en un camino donde lo voy a meter como proveedor y hacer que pase por una evaluación como proveedor tradicional. Hay una responsabilidad importante de las grandes empresas para que así sea. Ya sea para producto o startup B2B como startup B2C. porque al final la posibilidad de hacer la validación rápida en Chile, con tracción, recibir las inversiones tempranas para después seguir escalando, creo que es clave. Y ahí el rol que tiene que jugar Chile es un tema que tenemos que, entre comillas, ponernos de acuerdo. Porque si nos juntamos, como dice, eventos tras eventos, y no nos ponemos de acuerdo realmente cuáles son las partes y el rol de cada uno en este ecosistema, va a ser más difícil. En nuestro caso, yo creo, o desde el punto de vista, al menos, de la historia de Algramo, yo creo que hay inversión de riesgo en etapa temprana, pero es 100% estatal. O sea, hoy en día, si hay un ecosistema chileno, yo creo que en gran parte gracias a Corfo, no solamente para los emprendimientos de manera directa, sino que también para los fondos de inversión. Yo creo que hoy día Corfo sostiene gran parte de la vida de los emprendimientos en etapas tempranas. Algramo existe gracias a Corfo. Es como campaña del Estado. Pero es cierto, porque obviamente son etapas donde nadie más está dispuesto a arriesgar capital. Y efectivamente tenemos el problema que cuando pasa el millón de dólares, hay un vacío, y después nos lamentamos que Corner Shop o que The Not Company levanten plata fuera de Chile. ¿Y eso por qué ocurre? Porque obviamente pasan dos cosas. Uno, no tenemos una masa crítica de emprendimientos que generen un mercado que uno diga, bueno, voy a tener un fondo de capital de riesgo. Pero por otro lado, yo creo que también falta la apuesta. Pues esto es medio huevo a la gallina. Yo no soy experto, pero sé que no hay ninguna de los dos lados. De que arrieguen. De que hoy en día no es lo que sale en el Excel, no es el P por Q, no es lo que está diciendo hoy, sino lo que yo quiero hacer para adelante. Y eso hoy en día yo creo que para la cultura chilena incomoda. Yo creo que hoy en día la gente invierte en Chile en construcción, minería o Algramo. Y si estamos en ese paradigma, obviamente siempre vamos a quedar fuera de lugar. Y eso literalmente es lo que nos pasó, no solamente ahora levantando la ronda, sino que desde Algramo existe. La gente que apoyó fue que apoyó a los emprendedores, Algramo, en su propósito y lo que busca. Jamás, o sea, yo creo que nadie hubiera invertido si hubiese visto los Excel hasta hace muy poco tiempo, porque obviamente no tenía tanto sentido, sino que había una apuesta de empujar en una dirección distinta. Yo creo que Algramo tuvo la suerte de que además tenía un tinte social y mucha gente dijo, bueno, pasé de donar al hogar de Cristo a apoyar a Algramo, ahorita más temprano. Y hoy día demostró que me estás censurando. Sí, quería hacer una pregunta. Ah, claro. Pero que también tuviste un rol importante con una empresa privada que te ayudó también a validar el modelo y ajustar el modelo. ¿Hoy día? En este momento no, pero... Sí, tuvimos dos casos. Y es interesante el punto que planteé. Nosotros llegamos a equilibrio a principios del año pasado, donde no trabajábamos en el modelo nuevo, que hoy día trabajamos con Unilever, con Estela, y de hecho estamos trabajando con otra empresa grande. Pero efectivamente para escalar pasaron dos cosas. Uno, entendimos que la solución que estamos buscando para escalar tiene que resolver un problema mundial y no un problema chileno. Yo creo que un problema que tenemos como chilenos es que pensamos que Chile es el mundo. Y en verdad Chile es, en los Excel del mundo no existimos. Es marginal. Y el mercado que tenemos acá es súper pequeño. Entonces, un emprendimiento que solo mira a Chile nunca va a ser atractivo para un fondo de inversión extranjero. Y lo segundo, que se cruza particularmente con la naturaleza del gramo que es medioambiental y social, es una ambición de escala más grande que Chile, de escalar fuera del país. Y eso permite que conversemos con empresas de afuera, y eso permite a la vez que fondos de afuera se fijen en lo que estamos haciendo desde Chile. Que es algo que yo creo que no ocurre tantas veces, sobre todo veniendo de un emprendimiento de almacenes de barrio y en poblaciones. Pero efectivamente yo creo que hay cosas que apalancan el atractivo de la inversión. Y en nuestro caso, un gatillante fue que dimos con una nueva fórmula, que es una solución que no solamente funciona en Chile, y que segundo, sus alianzas las construyó con de las empresas más grandes del mundo en consumo masivo. Y eso permite también que haga sentido escalar al gramo fuera del país. Entonces, de las cosas que yo quisiera aportar es, uno, bueno, Corfo es el padre de todos los emprendimientos en Chile en etapas tempranas. Y segundo, al menos en el caso del gramo, logramos hacer este levantamiento, que fue con levantamiento solamente extranjero, gracias a que encontramos una fórmula que hace sentido fuera, y logramos hacer este pitch, por decirlo en el sentido de este relato, y esta ambición de manera global, que fuera creíble para partners globales. Genial. Volviendo un poco al tema estatal, porque yo opino, o sea, yo soy emprendedor también, y tengo experiencia aquí, tengo dos años tratando de buscar capital, aquí muchos me conocen, Pedro, Carlos, y sinceramente, si yo no tuviera un inversor ángel de Estados Unidos, ya hubiera muerto hace rato. Pero también conseguimos el apoyo de Corfo, de ya muchas cosas. Pero, ¿qué pasa si tú eres un emprendedor, tienes un buen equipo, y no tienes Corfo, no tienes las tres jefes, que son Family, Friends and Fools, que te pueden dar el dinero? ¿Qué haces si los inversores, los ángeles, que deberían ser los que se meten, ¿me entiendes?, al principio, o también el Venture, no se arriesgan? ¿Cómo hacen ellos para sacar, a pesar de que hay muchos con muy buenas ideas, y muchas capacidades, resolver problemas locales e internacionales? ¿Qué pueden hacer los emprendedores? Yo tengo ambas experiencias. Por un lado, efectivamente, yo recibí subsidios, y hay veces en que al inicio los subsidios me salvaron. Gracias, Corfo. Hay otras en las que simplemente he vendido. De hecho, muy probablemente yo voy a lanzar una segunda cosa en enero, relacionada con Venture Capital, pero la he lanzado de momento a pura venta propia. Y creo que no me gustaría basar el argumento en de qué manera obtenemos capital, porque esto no es una carrera hacia obtener capital, sino que es una carrera hacia donde diablos tenemos que virar para poder vender. Entonces, ¿de qué manera finalmente podemos conseguir ese capital nosotros mismos? Es la pregunta que creo que tenemos que resolver, y la pregunta de cuándo y cómo obtener capital para poder escalar es otra muy distinta. Entonces, es algo que de verdad como tengo súper impregnado como tatuaje, y además también es un disparo en el pie al mismo tiempo, porque he sido financiado. Y creo que la única solución es vende. Ojalá al principio seas alguien que puede hacerlo bootstrapeando. Bootstrapeando, para los que no saben, básicamente es simplemente financiarse a uno mismo, vender, validar y ir por capital en otros momentos. De hecho, un muy buen amigo mío que tiene una empresa que es un marketplace, finalmente, se llama Jumpseller. Jumpseller, el Tiago, todo lo que ha conseguido, lo consiguió a venta pura. Nunca ha recibido inversiones, no tiene absolutamente idea de qué significa. Entonces, y hay muchos emprendedores también como él. Buenos casos, malos casos, no importa, pero han podido hacer crecer su empresa sin absolutamente nada. Entonces, no me gustaría versar toda la conversación en cómo diablos consiguen inversión, sino en cómo podemos hacer para generar una cultura de autosustentabilidad y obtener capital cuando sea necesario. Yo soy jurado del Capital Semilla de Corfo y me ha tocado ver semestre a semestre a emprendedores buscando 25 millones de pesos antes de arrancar. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Si no vendes, no hay nada. La mayoría de los emprendedores que he visto que le está yendo súper bien, venden, luego venden y cuando les queda tiempo, venden. El capital va a llegar si es que hay venta y hay atracción, ya hay movimiento. Pero además creo que es súper importante, lo dije al principio sobre el manejo del riesgo, pero el otro día conversaba con Antonio García, no sé si está Antonio García acá, pero tiene una startup muy bacán que se llama Citizens, que para mí es de las más bacanas que hay acá en Chile. Y le decía, yo lo sé, tú eres inversionista. Y le digo, Antonio, ¿cómo aprendiste a recibir inversiones, a buscar el modelo de inversiones? Porque no te lo enseñan en un MBA, no te lo enseñan en la universidad. Y él me decía, estudiando, tuve que estudiar, estudiar, leer, ver videos en YouTube, cómo poder conseguir capital. Pero eso es secundario, primero tengo que estar vendiendo. Y claro, sin eso no hay nada. No apareció Corfo en esta conversación. O sea, de hecho, ¿qué pasa si recibís 25 millones de pesos de Corfo y los quemas completamente? Nada, no pasa nada. Entonces creo que eso también hace que nuestro ecosistema necesita un nivel de madurez suficiente para que Corfo sea un motor efectivamente de arranque, pero también tenga algún tipo de implicancia en el no quemar la plata por quemar la plata. Está bien, es parte de cómo hace Corfo también para incentivar a que haya movimiento en el ecosistema, pero es necesario también que se maneje de una forma un poco más, por así decirlo, de educación, una educación que Corfo no te la entrega sobre el manejo de capital de riesgo. Hoy en día si te entregan 25 millones de pesos, te pasan con una incubadora. Y yo soy bien crítico con las incubadoras. Las incubadoras te atiende una persona que tiene probablemente menos experiencia que tú mismo como fundador. Y tampoco te enseñas a manejar el capital. Entonces creo que es importante también que veamos con un ojo crítico desde el punto de vista de conseguir el capital, pero también aprovechando Corfo de una forma práctica más que de sobrevivencia. Bueno, pero se las voy a poner un poco más difícil. Entonces, en el evento pasado tuvimos a Iván Páez quien hizo una metáfora muy interesante. ¿Y qué pasa si uno tiene ideas como Snapchat, Facebook, y tú le dices a un inversor, mira, la foto es una fotico que desaparece. Necesito 500 mil dólares o lo que sea que necesite. Y ya tengo cualquier cantidad de usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, si lo primero que vemos es ventas, ¿cómo vamos a sacar unicornios al nivel de los que hay en Silicon Valley para soportar la economía chilena, latinoamericana? Entonces, también, por una parte sí, las startups tienen que ser sanas, tienen que desde el principio vender, pero no todos los modelos de negocios venden a veces ni siquiera el primer año, el segundo año. ¿Cuánto tardó, cuánto peleó Mark Zuckerberg con sus inversores en Facebook para no meter ni una publicidad para mantener la calidad de la plataforma? Entonces, ahí les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen cuando son este tipo de ideas los fundadores? En mi caso, para responder eso y ahí, lo mismo, no necesariamente es un Snapchat, en lo absoluto, puede ser perfectamente una inversión en biotecnología. La biotecnología, en donde nosotros hemos invertido ya cuatro veces, es muy difícil vender, de hecho, prácticamente imposible. Finalmente, es investigación científica, entre otras cosas, y requiere muchísimo tiempo sin generar absolutamente nada. Pero, ¿cómo consiguen, básicamente, inversión? Consiguen inversión porque han pasado procesos de validación súper importantes que es posible hacerlo a través de, si es en biotecnología, si es que es en salud, aprobaciones de la FDA, ciertos procesos de patentamiento que pueden haber un símil específicamente en marketplaces u otros, dale que no es de esa industria, salud. Y adicionalmente, puede ser porque tienen partners súper potentes, es decir, en Chile, hay muy buena biotecnología, hay muy buenas cosas de salud, y se apalancan, básicamente, de un sponsor muy grande, o de algún partner que les puede proveer, finalmente, laboratorios o cosas. Entonces, efectivamente, ¿es una inversión de mucho más riesgo? Sí. La biotecnología, como un Snapchat o algo, puede terminar en cero. De hecho, conozco muchas plataformas que tienen muchísimos usuarios, cero peso por años. Sin embargo, si te apalancas bien de algún sponsor, de algún partner, o empiezas a juntar cierto tipo de evidencia para conseguir inversión, puede que hacerlo, pero los inversionistas corren un riesgo más grande. Nosotros, en general, invertimos en B2B. Nosotros estamos hablando con un B2C, pero no enfocamos en B2B. No tenemos esta situación. Yo creo también que el mercado aquí, en Chile, especialmente, es mucho mejor para B2B. Yo creo que el mercado no es tan maduro suficiente para B2C. B2C es mucho más complicado para mí, a menos mi punto de vista. Nosotros, cuando yo estuve trabajando en Silicon Valley, yo estuve cargo de B2B. Yo tengo a mi amigo al lado, está cargo de B2C. Él tiene Airbnb. Y la cosa de ver esta cosa es mucho más, es otra forma de ver cosas. Y yo creo que el capital hoy día, nosotros estamos invirtiendo en capital, pero no tenemos capital suficiente para cumplir este tipo de sueños hoy día. A menos tú puedes tener traction muy rápido, pero también pasamos en cosas como Snapchat. Aquí en Chile, hay 17 millones de personas. Tampoco en el mercado, pero es una cosa global. También hay fondos hoy día, internacionales, que vienen. ¿Quién está liderando el fondo de inversiones de Corner Shop? Excel, LVP, Jackson Square, Fondos Internacionales. Entonces, ahí, Fondos Internacionales están evaluando. Pero yo creo que hoy día, el mercado chileno y ugrisano, de etapa temporal, puede hacer una versión, pero después, tú necesitas en otro país. Mi punto es súper simple. También es un tema de volumen, porque un fondo de capital de riesgo tiene una cantidad de tickets que puede poner en un año. Y los fondos que tenemos acá son más pequeños, por supuesto. Entonces, buscar esa inversión en etapas sin venta, la pueden hacer fondos que tienen harto más lucas, que se atreven a invertir en una idea y en un grupo de emprendedores que tienen un nivel de manejo del riesgo mucho más potente. Pero acá es difícil que eso pase. Es muy difícil. No me atrevería a decir si hay un fondo que se atreva a meter sin que haya atracción de venta, acá en Chile. Y agregar algo muy chico también. Yo dudo que en Chile, en el contexto actual, salga un Snapchat, yendo a la pregunta puntual. No creo que haya un fondo de inversión dispuesto a dar un paso como en algo tan desafiante. Yo creo que en Chile la cultura permea la inversión y somos megaconservadores. O sea, el Excel sigue mandando para el motivo de invertir y efectivamente, no echando la culpa solamente a los fondos de inversión, que yo creo que es un poco quizás repetido, pero yo creo que es importante repetirlo. Chile es un mercado demasiado pequeño. O sea, muchas veces nos enfrancamos en que escalar un emprendimiento es pasar de Santiago a Viña y Concepción y es un emprendimiento que escaló. Pero sea el que lo ve de afuera, solamente yo lo veo, por ejemplo, a partir del tema medioambiental. que fue una discusión que tuvimos el año pasado en el gramo y permitió abrir un poco más la cabeza. Chile genera el 0.25% de las emisiones del mundo. O sea, si todo Chile nos convertimos en veganos, reciclamos todo, economía circular, etc., es marginal. Entonces, para poder ser parte de la fotografía real tenemos que estar en grandes mercados. Sé que suena como cliché, como de la época medio de los 90 de Chile que hay que hacer acuerdos de libre comercio, pero ahora le toca a la generación de los emprendimientos levantar un poco la cabeza y darse cuenta que claramente Chile es marginal. Es marginal en volumen. O sea, no representa, no va a cambiar nada el volumen de lo que ocurre acá. Yo creo que aquí podemos tener una tierra super fértil para innovar, ser creativos, validar, pero claramente el partido no se juega en Chile. O sea, el corner shop no fue por lo que fue en Chile sino por lo que fue en México. Y así va a pasar y por eso Notco está escalando fuera de Chile. Y por eso los emprendimientos debieran salir de Chile si es que tienen una ambición de subirse al carro de la grande ronda de capital y de poder seguir creciendo. Entonces, como mentalidad chilena yo creo que tenemos un problema y yo aprovecharía el contexto chileno de que tenemos mucha gente ahora de distintos países que nos ayuda a cambiar la mentalidad. Tenemos la suerte de tener muchísima migración y eso también ha cambiado un poco el discurso de Chile y entendemos que somos parte de Latinoamérica primero. Yo creo que como chileno nos sentimos super aislados. No nos sentíamos latinoamericanos. Y segundo que Chile es super pequeño y tenemos que tener distintos puntos de vista. Entonces, tanto de vista del emprendedor como del fondo capital entender que hay que estar aquí un ratito y después hay que salir. Voy a dar un ejemplo no hay que ver pero hay un dicho que nosotros tenemos que es más chileno que los porotos. Si hemos recorrido Sudamérica todos tienen porotos en Sudamérica. Es que somos una isla tan pequeña que realmente pensamos que los porotos son chilenos pero... Entonces, en conclusión soy emprendedor tengo un gran equipo tengo una gran idea. ¿Cuál es el consejo que ustedes como inversores o emprendedores con experiencia le hagan a estas personas que no han podido conseguir ni el Family Friends and Fools ni el Corfo etcétera? ¿Qué deben hacer? El mejor consejo que ustedes les puedan dar. ¿Qué deben hacer? Hay muchos fondos de Corfo hay muchos fondos y gracias de Deste pero si no quieres fondos de Corfo en particular este mismo punto de Snapchat tú eres una empresa tú eres un CEO tiene una buena empresa aquí mi recomendación es tú quieres hacer una empresa B2C va a vivir en San Francisco en la Bay Area ir a Airbnb en una couch en un sofá para algún tiempo y mantener su equipo aquí desarrollando la tecnología pero tú no sé si esa persona está viviendo ya pero qué es como pasando de ver tú es la verdad o en Snapchat B2C Mi recomendación es que vean lo que está pasando afuera creo que los fondos de inversión que están acá en Chile he hablado con varios de ellos y muchos se han encontrado con emprendedores que están buscando capital pero hay alguna solución dominante en esa industria que ya ha recibido inversiones ya está creciendo fuerte y que no ha llegado a Chile porque como somos realmente de este porte no la hemos visto pero mirar el éxito también como un camino y ver en qué industria están metidos es súper importante acá como el software de gestión de edificios que yo lo he visto como por todas partes está realmente ya escaló en muchos otros países y el que lo quiera crear acá y va a ir a buscar un fondo de inversión el inversionista va a decir ok, yo voy a recibir voy a poner plata acá pero después tengo que ayudarlo a bajar a la serie siguiente y si en la serie siguiente esos inversionistas ya tienen puesto en la gestión de edificios que de verdad que lo he visto 400 veces es como chuta no, no tengan que entender entiendan bien hacia dónde pueden llegar a ser un éxito si es el camino de riesgo y de capital que es la conversación que estamos viendo acá para que no se pisen entre ustedes mismos mi consejo sería primero no enfocarse en el capital ni en levantar plata al menos en nuestro caso emprendemos no porque queremos hacer un éxito no porque queremos hacer una ronda capital sino porque hay un propósito del por qué emprender ojalá dedicarse mucho tiempo a entender que estamos resolviendo un problema real yo creo que es súper fácil comprarse el cuento como del sueño americano del emprendimiento yo creo que hoy en día lo más cool es como ser emprendedor y muchas veces perdemos el sentido de por qué estamos emprendiendo yo creo que un ingrediente fundamental es estar resolviendo un dolor real de las personas y si ya es un dolor real y ojalá un problema social fantástico pero yo creo que nos falta mucho una conexión con el por qué hacemos las cosas muchas veces estamos en una carrera de competir con el de al lado o de tener una ronda capital para tener una segunda y comprarnos un cuento de que queremos hacer el nuevo Steve Jobs que en mi caso estoy totalmente alejado de eso sino que yo creo que hoy día el capital es algo que te permite avanzar en un propósito y que ojalá ese propósito tenga un hambre mundial podría llegar a ser pero que eso te movilice yo creo que efectivamente eso también lo leen los fondos de inversión alguien que lo está haciendo solamente para el humo por decirlo de alguna manera o para el ruido pero no por una motivación intrínseca personal yo creo que eso se nota y no solamente para el fondo de inversión se nota para el equipo y cuando uno está solo también se puede dar cuenta de en verdad por qué sigo haciendo esto yo creo que Algramo pasó momentos durísimos en su historia y yo muchas veces pensé en renunciar pero no lo hice no porque me gustase el emprendimiento siendo súper sincero no es lo mío es porque sentía que estamos empujando impulsando y empujando una solución que nadie más estaba haciendo y que se necesita y que hoy en día la gente que lo necesita es probablemente la gente que lo pasa peor entonces mi consejo sería ojalá conectémonos como personas el por qué estamos ahí por qué por qué estamos emprendiendo por qué estoy dispuesto a juntarme con 100 inversionistas que dos me pesquen y que tal vez sale uno por qué estoy dispuesto a tomar este camino que es durísimo yo creo que los caminos más solitarios y duros que hay es emprender o sea lejos de ser cool es emprender quizás interesante cuando estamos networking pero en el día a día es durísimo emprender y yo creo que para aguantar eso tener una resiliencia poder armar un equipo y movilizar gente hay que estar súper conectado con el propósito y yo creo que eso ayuda mucho a resolver las otras variables que hoy en día yo los veo como un medio y no como un fin en cuanto a mi opinión acerca de un consejo voy a tomar primero algo que creo que ha estado un poco a la base de qué hacemos los emprendedores que no tenemos plata ni de corfo ni de amigos ni de familia para poder finalmente emprender básicamente yo creo que todo emprendedor independiente de que tenga recursos o no tenga recursos tiene que abrazar dos grandes cosas por un lado su capacidad de aprendizaje y por otro lado su capacidad de abstracción de poder mirar los procesos desde arriba para poder reexplicarlos con mayor éxito la segunda o tercera vez en ese sentido los emprendedores que yo me incluyo dentro de ese saco no tenemos ni familiares ni amigos con recursos tenemos que abrazarlos aún más fuerte y tenemos que también de repente aprender a dejar ir es decir muy probablemente tu primera startup quizás no va a ser exitosa quizás la segunda tampoco va a ser tan exitosa eventualmente si estás enamorado del problema como decían por acá creo que finalmente te vas a terminar enamorando de eso te vas a terminar enamorando de una industria y vas a poder levantar algo más interesante en el futuro con mayor aprendizaje con una mejor y esto se traduce en muchas cosas una mejor estructura legal desde el inicio un mejor acuerdo con tus socios vas a poder manejar y poder definir un mejor problema y un cliente vas a poder lograr tener mejores contactos y vas a poder lograr tracción desde el inicio sin la necesidad de obtener capital entonces ojalá para todos los que están empezando y no cuentan con los recursos que sé que es una gran mayoría ojalá finalmente puedan aprender más rápido que el resto puedan eventualmente también poder mirar las cosas desde arriba y no ensimismarse en tengo que obtener capital tengo que obtener capital y de esa manera encontrar un emprendimiento que pueda resolver algo interesante y obtener la atracción que necesitan desde el inicio ya sea en tracción de usuarios o eventualmente en tracción de ventas muchas gracias lo último que quiero con introplexión le pregunto a ustedes por fin Venture Capital es un mito o es una realidad en Chile y Latam hola hola es verdad porque no yo estoy me tentando estoy lying me tentando me tentando cuando mi familia y y todos mis amigos porque ese es mi día a día mi vida es en esto ojalá estamos haciendo pero la verdad yo creo cada día estamos creciendo en esta industria yo creo estamos tomando riesgo eso es yo creo es de verdad yo creo tenemos buenos casos que están pasando y yo creo una otra cosa también para mi más importante hoy día para todos ustedes aquí es yo creo hoy día es una buena oportunidad especialmente para ustedes emprendedores en esta crisis yo creo en esta crisis está construyendo oportunidades para todos nosotros y yo creo en años más las estrellas de este mercado van a venir aprovechando esta oportunidad hoy día ojalá ustedes van a ver esta oportunidad también como mismo inversionistas algunos inversionistas no van a invertir en esta etapa pero bueno ver fondos porque fondos tienen obligación de invertir plata y a menos yo estamos invirtiendo plata y yo creo es una buena oportunidad para ustedes de aprovechar esta crisis a menos de mi experiencia en Estados Unidos en la crisis de .com yo estoy vendiendo acciones de empresas de tecnología durante .com yo fui en esta crisis yo estoy trabajando en bancos en 2008 en 2009 en la crisis financiera yo vine en esta crisis y todo el tiempo en la .com Google fue increíble en 2008 en 2009 Uber Facebook fue increíble mi punto es hay gran oportunidad hoy día por ustedes no tienen miedo sobre esto aprovechar porque yo creo que empresas grandes tienen más desafíos hoy día pasamos hoy día en LIDER ellos están pasando hoy día vamos a construir edificios o no pero una gran oportunidad en e-commerce porque ellos todavía todos nosotros queremos comprar cosas ellos no quieren vender cosas hay gran oportunidades hoy día ojalá ustedes van a aprovechar si el mito realidad yo diría que es super realidad hay hay mucho más si lo voy a decir tal cual hay mucho más oferta de capital de riesgo que demanda de capital de riesgo en Chile hay fondos de inversiones que están esperando para invertir y faltan faltan compañías miren también a Brasil Brasil todo el mundo ve como Colombia México también vean a Brasil pasan cosas importantísimas en Brasil Sao Paulo está Redpoint Ventures que hace cosas muy potentes también tiene series más fuertes y también mi recomendación y esto lo digo con 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 harto rato tratando de hacerlo pero ojo con el trabajo con las grandes empresas yo que estoy trabajando haciendo la unión entre las grandes empresas ojo con las grandes empresas porque pueden haber muy buenas intenciones pero las las empresas no tienen capital de riesgo para manejarlo de una forma no todas pero muchas no tienen capital de riesgo y cuando se sienten a conversar con una gran empresa que quieren hacer alguna cosa con ella traten de impulsar y darse cuenta si que hay de ahí detrás de eso un capital de riesgo para poder hacerlo si no pueden quemarse esperando que le llegue la orden de compra de una gran empresa y previo a eso pasar por el proceso de inscripción como proveedor y se van a perder y les va a costar mucho mi recomendación también es eso que tengan ojo aprovechen hay muchas grandes empresas que están intentando hacer cosas de innovación abierta también y y están en una etapa muy temprana creo que la madurez del ecosistema emprendedor es un poco más rápida que la madurez de la gran empresa pero hay capital de riesgo disponible aprovechen yo creo que hay capital de riesgo pero en Chile el riesgo significa algo extremadamente conservador lo cual en la práctica no lo convierte en un capital de riesgo bajo lo que me tocó vivir a mí las condiciones del capital de riesgo chilena no tienen nada que ver con el capital de riesgo de otros mercados entonces hay mucha gente esperando a invertir pero obviamente si las condiciones que te ofrecen en Chile son un tercio o la mitad de lo que te ofrecen afuera claramente que uno va a buscar inversionistas afuera y para el emprendedor que está buscando sobre este millón de dólares o una seriedad mi consejo real es que ojalá busque fuera de Chile y no solamente por un tema de monto sino por la cosa que viene acompañado con esa inversión porque sentimos que en Chile es que inviertan es como que te hicieron un favor es como bueno te puse plata ahora vuelve en 5 años más cuando fuiste 10 por o 6 veces por yo creo que el foco de la inversión es aportar valor además del capital al menos bajo nuestra experiencia yo actualmente hoy día valoro mucho más lo que me aporta el fondo de inversión en contactos en acompañamiento que en el capital en sí mismo el capital está disponible pero yo creo que hay gente que sepa de emprendimiento que pueda ser un buen director de empresa de emprendimiento es muy escaso en Chile entonces mi consejo es de conectarnos de alguna manera ojalá con economías más grandes donde hay gente que tiene más experiencia donde hay fondos que han hecho esto más en distintos emprendimientos y eso probablemente agregue mucho más valor que solamente el capital que en Chile sentimos que nos están haciendo un gran favor y en realidad es un banco que funciona de una manera un poco distinta por mi lado efectivamente bueno lo que decía Jamie me parece muy cierto yo estoy sentado aquí estoy en esta industria así que espero que sea real si no estoy dando jugo pero sí efectivamente creo que falta más riesgo es decir yo fluctúo entre ambos lados y a veces me cuesta muchísimo hacer que finalmente gente invierta en una buena oportunidad y a veces se van como también a veces que invierten súper fácil en ese sentido entiendo la pregunta más polémica de si existe o no existe y me encanta porque nos pone un poco en jaque y creo que es lo que estamos haciendo básicamente estamos trabajando para una industria que mueve dinero pero la moviliza hacia emprendedores que están resolviendo problemas geniales entonces en ese sentido quizás la segunda pregunta que me haría es de qué manera los inversionistas y los emprendedores podemos ayudar a movilizar esto un poco más y para eso a mí me encanta la opción de efectivamente buscar capital en Chile pero también al mismo tiempo buscar capital fuera porque efectivamente a veces se vuelve difícil a veces que algunas personas son súper tozudas y muchos inversionistas chilenos pese a que yo estoy en esta industria lo voy a decir igual les gusta mucho invertir en fierros vale entonces efectivamente hay que buscar más de un país y ojalá podamos generar instancias en Chile que nos permita captar inversionistas de afuera más los chilenos una alternativa y la segunda que a mí me gusta que quiero ver de qué manera podemos lograrlo hacer un reciclaje de emprendedores básicamente es decir que aquellas personas que han tenido un poco más de éxito no digo que hayan tenido un éxito millonario para nada que tengan finalmente una empresa que ya esté funcionando puedan invertir en startups aunque sea montos pequeños yo creo que aquel inversionista que es un emprendedor entiende perfectamente este ecosistema quiere aportar quiere dar la mano de vuelta y creo que es mucho más fácil atraer a ese tipo de personas que atraer al tipo que está queriendo invertir en fierros excelente de verdad muchas gracias amigos por favor un fuerte aplauso para estos speakers tenemos oportunidad para hacer tres preguntas del público levanten las manos quienes quieren hacer preguntas oye buenísima la charla quiero agradecer nuevamente gracias por todos sus comentarios espero se hayan inspirado hayan aprendido mucho y me imagino que quedaron muchas dudas vamos a hacer solamente tres del público ahí hay una que está haciendo seña pero después vamos a continuar con el networking queda algo divino así que dejamos esas tres preguntas y después seguimos conversando pasándolo bien vamos con la primera tu nombre es Cristian una pregunta para Carlos Carlos hablaste del manejo del riesgo que tienen los emprendedores o que tienen las startups me gustaría entender eso más en concreto o sea dos ejemplos que para ti serían relevante escuchar de alguien que te está pidiendo plata yo he tenido dos emprendimientos donde nunca he buscado capital entonces la verdad lo que te voy a decir es desde mi observación pero las personas que son capaces de levantar capital de riesgo es porque además suena como como absurdo pero saben permanentemente lidiar con ese riesgo y el lidiar con ese riesgo significa el pedirle plata a alguien a un fondo sin tener que como poder explicártelo para que no suene como el inversionista va a meter plata en ti porque realmente sabes tú manejar el riesgo de esto en cualquier tipo de cosas cuando tú quieres recibir algún tipo de cuando quieres correr algún tipo de riesgo tienes que tener una capacidad de manejarlo y la verdad es que no muchas personas son capaces de manejar el riesgo a mí me cuesta manejar el riesgo pregúntatelo a ti mismo si yo te digo hoy yo tengo 100 millones de pesos te los paso ¿serías capaz de manejar esos 100 millones de pesos con esa responsabilidad? no es tan fácil yo creo que creo que es un tema también bastante psicológico y de como dice José Manuel ¿cierto? como dice José Manuel también en tener claro hacia dónde quiero ir porque si sé hacia dónde quiero ir soy mucho más claro en atreverme a pedir plata por ejemplo yo estoy sentado acá con el riesgo de que todo el mundo me juzgue pero sé hacia dónde quiero ir y sé qué es lo que quiero decir entonces me atrevo a hacerlo creo que ahí va un tema de manejar ese riesgo hacia dónde quiero ir también ¿alguien más te responde a esa pregunta? muy corto pero yo cuando estaba buscando plata estaba mega mega estresado para la ronda que cerramos hace poco y después de levantar la plata me sentí muchísimo más estresado porque efectivamente la responsabilidad es mucho más grande porque cuando uno no tiene plata tenés la excusa bueno no tengo la plata me falta estoy llegando a fin de mes pero cuando ya tienes la plata y vas a pasar dos años o un año y medio sin buscar plata es el momento de hacer la pega entonces efectivamente yo estoy de acuerdo que hay que tener una cierta capacidad para sentir la presión de tener que entregar resultados bajo la promesa que uno hizo porque es súper bonito hacer la promesa decir bueno voy a cambiar el mundo pero cuando yo te dicen bueno perfecto invierto y ahora tienes la plata demuéstrame que vas a cambiar el mundo es otra de la historia entonces también requiere cierta madurez y responsabilidad tanto en la promesa como en la ejecución de ese riesgo otra pregunta mi pregunta tanto para los inversionistas como para los emprendedores cuando existe un match entre un emprendimiento que tiene alto potencial y también los inversionistas creen en ese emprendimiento ahí viene una etapa de negociación yo creo que tú la pasaste también por este lado puede haber harta experiencia ¿cómo se llega a ese porcentaje de participación desde inversionistas y bueno y la negociación del monto de la valorización de la empresa desde la experiencia de ustedes como también de los inversionistas ¿a qué porcentaje se llega tanto para mantener la motivación del inversionista como para también tener un porcentaje de opinión y dirección en el emprendimiento también ¿ahora sí? ahí sí ok Chuta en cuanto a la participación a negociar creo que tiene que ser algo y voy a utilizar una palabra que al menos a mí me gusta que es sexy para el inversionista y sexy para el startup ¿a qué voy con esto? básicamente tiene que ser un porcentaje lo suficientemente atractivo para que el inversionista además de capital te entregue el capital inteligente que tú necesitas entonces si es que esa persona tiene un 0.2 o un 0.5 versus en otra startup porque por lo general lo que inversionista es que invierten en un portafolio donde tiene 5 o tiene 7 donde va a poner finalmente más el entusiasmo quizás va a ser en la otra no es algo que es como sí o no pero pasa muy a menudo y por otro lado tiene que ser un porcentaje lo suficientemente atractivo para que al emprendedor en las siguientes rondas de inversión le quede aún un porcentaje que le dé benzina para finalmente sentir que el negocio es suyo y siga haciendo algo y siga moviéndose básicamente los emprendedores suelen pensar que la inversión es en un solo momento del tiempo pero tienen que pensar que la inversión es un proceso de muchas ocasiones y que van a haber diluciones entonces por lo general cuando un inversionista viene y les pide el 50% de la empresa al inicio en verdad está un poco loco desde mi perspectiva sorry si ofendé a alguien pero así es porque básicamente no está pensando en las siguientes rondas de inversión y en la dilución que va a tener el fundador él o los fundadores si es que el porcentaje finalmente termina muy bajo en unas rondas iniciales básicamente el corazón del negocio se apaga y se muere entonces ese inversionista de hecho está haciendo una mala jugada desde mi punto de vista y a mí en lo personal me pasó yo por desconocimiento a mi primer inversionista le ofrecí el 33,3% de la empresa yo tenía el otro 33,3% y mi socio el resto y mi inversionista literalmente me cacheteó la cara despacito con cariño y me dijo tú lo que a mí me tienes que dar es entre un 10 a quizás menos porque tú tienes que saber que tienes que dejar un option pool es decir básicamente un porcentaje que eventualmente va a ir para futuros empleados clave adicionalmente tienes que saber que va a venir una primera segunda tercera quizás cuarta ronda de inversión y tú eres el que tiene que tener mayor porcentaje en tu compañía para que ésta siga en juego porque si no yo también estoy perdiendo porque yo no estoy en la operación del negocio adicionalmente tienes que eventualmente o es aconsejable dejar inmediatamente cuando inicias la empresa un porcentaje fuera para las primeras rondas de inversión de hecho no es raro ver que el option pool sea de un 20% o las primeras rondas dejes inmediatamente un 20% fuera y entre los fundadores tengan al principio un 60 no es raro de ver de hecho quizás es hasta aconsejable empezar una estructura así desde el inicio hola hola yo creo que es una muy buena pregunta yo hubiera preguntado eso en este evento así porque es una pregunta muy práctica creo que se habla poco yo no lo escuché antes y no tiene tanta ciencia al final efectivamente las rondas se quedan entre un 18 y un 25% y el incentivo a levantar la mayor cantidad de plata que seas capaz de prometer que vas a ejecutar ese plan y el porcentaje se mueve en ese rango no es más difícilmente va a ser menos y ese es como el número y de hecho si investigáis un poco te vas a dar cuenta que es el número y la pregunta es ¿dónde van a aceptar una valorización que es finalmente la que tú estás buscando? ahí yo creo que Chile está en una desventaja como mercado de inversión de capital de riesgo versus fuera de Chile el porcentaje probablemente sea el mismo en la práctica entonces o te van a bajar el monto de inversión o van a intentar crearse con un porcentaje más grande y ahí caemos en el problema que estaba mencionando que estoy totalmente de acuerdo tienes que tener un equipo que efectivamente esté motivado y no después de dos rondas te das cuenta que te convertiste en un empleado nomás y se apagó esta chispa de liderar el proyecto pero sí o sea tiene el peor de los mundos eres el único que tiene la presión tienes quizás eres un empleado que finalmente te diluyeron entonces los números por lo que yo he visto sin ser ningún experto no me dedico a esto van a eso y yo en mi siguiente ronda voy a tener ojalá los mejores números para poder tener el plan más agresivo de manera responsable que permita levantar la mayor cantidad de plata porque sé que no saben nada que ver con ese porcentaje igual sin ser experto y desde la vereda que me tocó a mí yo voy a agarrar un poco también tiene yo estoy acuerda con esto general las primeras rondas inteligentes van a ser 10% 10 a 15 cada ronda va a tomar más porcentaje de la empresa va a llegar 10 a 15 15 a 20 hasta 30 más en 30 está pasando mucho plata mucho equity de un virginista en general tú quieres llegar a series A con menos 70 7.0 porcentaje de la empresa en general nosotros vemos a menos 60 6.0 hasta 70 y estamos en este punto o va a tener problemas en el futuro una cosa tú puedes mejorar esta situación con stock options pero es complicado algunas veces con esto y la otra cosa también el punto de Cotec y José es yo creo también porque estás hablando sobre el fondo chileno y porque llegar a este porcentaje con los fondos menos porque los fondos son más chicos porque tú vas a preguntar a un virginista cuál es su promedio de ticket cuál es su promedio de inversión a 200 hasta 500 mil dólares este inversionista este fondo está pasando el mismo porcentaje de la empresa de un fondo de millones de fuera cuando tú vas a hacer fondos es muy importante hacer due diligence de ellos mismos porque nosotros vamos a invertir en ti vamos a hablar con 8 personas conocerte vas a hacer sobre su cliente y muy importante tú vas a hacer due diligence sobre los fondos va a preguntar cuál es Jamie cuál es el fondo cliente cuál es cuál es su portfolio pregunta cómo estamos apoyando o no estamos apoyando pero en este due diligence tú vas a encontrar este tipo de información los detalles bueno bueno chicos muchas gracias pueden pasar al networking a disfrutar otra vez un aplauso fuerte de nuestros speakers aplauso a ustedes mismos por estar aquí gracias a todos por estar acá antes queríamos hacerle un pequeño obsequio unas botellas de vino de nuestro sponsor oveja negra Sasha por favor yo te ayudo te ayudo ella puede con las cuatro antes de pasar al networking primero un aplauso nuevamente por favor gracias y los quiero invitar a una foto grupal como de costumbre que nos sacamos todas así que por favor pasen adelante vamos a mover aquí las mesas y los muebles los mesas y los sillones así que gracias por venir que sigan disfrutando